Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz, pues la vivirá en manera real Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo Y más, mil sueños más, dile adiós No, no conocí y recibí compensaciones Seguí sin vacilar, logré vencer las excepciones Mi plan jamás falló y me mostró mil recodos y más Mil sueños más, vivirá mi amor Está tu y yo, te arremetí Hasta el azar, quise perseguir Si me oculté, si me arriesgué lo que perdí No lo lloré, porque viví Siempre viví a mi manera Haber, también sufrí, y combatí Caminos largos, perdí Y rescaté, más no guardé Tiempos amables Jamás me arrepentí Si abandoné Si abandoní Todos mis sueños Lloré Y si reí Fueras van a mi manera Fuera de mi manera Y en el decir Oh, querida Si yo aprendí A renunciar Si hay que morir No hay que pasar nada, dejé sin entregar todo lo di porque viví a mi manera. Gracias.